Hola a todas, espero que se encuentren muy bien donde sea que estén. Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Samantha y en este video te traigo un armario cápsula para un viaje de trabajo en verano. Este es un video un tanto extra porque bien es cierto que hace súper poquito hablé sobre mis 5 esenciales de verano, te dejo ese video por aquí arriba y en la caja de descripción donde te cuento en todo eso que pienso y lo que más me importa cada que me voy a vestir en primavera y verano, ya sea que voy a viajar, esté de turisteo, de viaje de trabajo y también te platicaba ahí que tengo ya 3 viajes para este verano, en julio y agosto el primero de ellos es un viaje de trabajo de una semana. Ahora, ¿qué me refiero con esto? En mi trabajo de día, que parte de ello incluye ser maestra de inglés, arteterapeuta me dan la oportunidad de viajar en verano, así que me voy de viaje. Ese es todo el contexto que necesitas saber. Soy bastante afortunada porque no es un ambiente súper formal, sí que tienes que irte presentable pero es formal casual si lo pudiera definir de alguna manera. Es decir, tú vas a ver que en este armario cápsula yo incluyo sandalias donde se me puedan ver los dedos de los pies, sandalias pero sé que para muchas de ustedes en sus ambientes de trabajo no las permitan o no les dejen o no se vea bien, no sé cómo ponerlo, el usar zapatos abiertos y no zapatos cerrados así que ten esa consideración. Por otro lado, a mí no me piden necesariamente que vaya con faldas o con traje la forma de vestir es bastante abierta pero sí te tienes que ver presentable es decir, ni mucho escote, ni mini faldas no sé cómo más darte el contexto pero creo que la ropa que verás en este video lo explica perfectamente. Ahora, vamos a empezar con mi outfit para el trayecto, para llegar ahí. Me voy a ir en tren, entonces la verdad es que me puedo ir bastante más cómoda porque aquí todavía no estoy enfrente de mi cliente, por así decirlo. Me voy a llevar unos pantalones naranjas con un top bastante fresquito que es un top sin mangas y me voy a llevar tenis porque pues es en tren después hay que trasladarse al hotel, etcétera, etcétera. Y de aquí me llevaré también mi maletita pequeña, una carry-on y un bolso donde lleve mi portátil, mi laptop, etcétera, etcétera. Ahora, ya para los días siguientes o inclusive esa misma tarde cuando esté enfrente del cliente, llamémoslo así ya me quiero ver un poco más arreglada. En esta semana pienso que me voy a llevar dos tipos de sandalias unas con un taconcito que creo que se ven bastante bien y unas negras. En años anteriores me he llevado Birkenstock Los Birkenstock son aceptados en este ambiente así que creo que eso ya te da la pista de que es bastante relajado. También los tenis son aceptados, pero bueno. No sé cómo va a ser mi orden de mis días porque me falta ver mi itinerario pero en total llevo dos vestidos. Este blanco de Uniqlo que por favor también házmelo saber en estos comentarios si quieres que te haga un video súper cortito sobre Uniqlo y si yo me fuera de viaje cuáles son las piezas que elegiría pero me encanta. Es de largo a bajo de la rodilla es más, es un midi length en la parte de arriba me parece que cubre bastante aunque no tiene mangas tiene bolsillos lo he estado usando en casa y la verdad es que está comodísimo y creo que con mis sandalias nude va a quedar muy bien podría estar cómoda todo el día en él que básicamente estaré todo el día en él subiendo, bajando y me parece ideal. Por otro lado, el segundo vestido que elijo es uno blanco y negro verás que mi paleta de colores que te hablaba de la importancia de las paletas de colores en ese video es simplemente blanco, negro y beige a excepción de los pantalones amarillos que son mis pantalones para llegar al hotel pero blanco, negro, beige porque todo va a ir con todo y me gusta pensar así que soy monocromática tal vez pienses que soy muy aburrida me lo sabe en los comentarios cuál sería tu paleta de colores para un viaje de trabajo tal vez incluirías azul o grises no lo sé pero bueno, mi vestido es blanco y negro tiene un patrón aunque es un patrón bastante llamativo porque está en todo el vestido creo que es un patrón sobrio y que con las sandalias negras va a ir bastante bien aunque es un vestido de mangas largas o manga tres cuartos es bastante vaporoso porque es como de algodón viscosa entonces sé que no me va a dar color y que voy a estar muy cómoda todo el día en él ahora para otro día o si llevas la cuenta el tercer día voy a escoger un conjunto que aunque son separados los pantalones son de oillo y el chaleco es de pull and bear quedan perfectos los dos son de lino y aunque el chaleco pues tiene el escote en B me parece que el conjunto entero se ve muy bien se ve formal fresco para verano porque recordemos que va a ser sol en algún momento iremos tal vez a comer fuera o a caminar entonces me parece formal pero me va a mantener súper súper cómoda para el día número cuatro lo que llevo son ah importante repetir que estos pantalones negros los voy a repetir pero bueno hablaremos de eso en unos momentos para el día número cuatro o el outfit número cuatro son unos pantalones de lino pero esta vez son beige estos pantalones también súper cómodos van a ir bien con las sandalias beige y en la parte de arriba voy a llevarme una camiseta de algodón si bien te decía que a lo mejor los otros tres se ven un poco más formales en mi ambiente de trabajo perfectamente permisible que yo utilice una camiseta no con logos o frases o muy llamativa sino creo que esta camiseta blanca es perfecta porque nada más tiene un pequeño detalle y con los pantalones de lino por la forma que tienen con las pinzas le dan ese aspecto de formalidad mis sandalias si pienso llevarme algunos aretes dorados recogerme el cabello para como que elevar esta pieza que eso es algo que yo busco hacer mucho aunque utilice cosas más básicas si requiere elevarlas creo que el cómo te peinas los labios los accesorios que utilizan si que pueden elevar estas piezas para el día número 5 voy a repetir mis pantalones pero esta vez en la parte de arriba me voy a poner esta blusita blanca la verdad es que este es un viaje de negocios en donde si bien algún día saldremos a cenar o a caminar por los alrededores en realidad no voy a estar todo el día voy a estar más bien adentro más que afuera no sé si me entiendas sabes no voy a estar sudando subiendo montañas o caminando este 20 kilómetros como cuando vas de turisteo a otra ciudad ese no es el plan entonces creo adecuado poder repetir los pantalones y esta blusa le cambia como que el estilo el otro se veía como un conjunto en este se ven simplemente como otros pantalones y la blusa pues le aporta como ese toque distinto blanco y negro me encanta esa combinación y eso fue para el quinto día para el sexto día que sería el día que regresamos por la mañana voy a escoger estos shorts negros también de lino creo que es permisible los shorts porque son larguitos yo tomo mucho en cuenta esta regla de que si es para algo de negocios los considero que arriba de la rodilla quedan bien o cuando yo bajo mi brazo que los shorts rocen mis dedos como puedes ver aquí como que se explica mucho mejor en el video y me parecen adecuados para un viaje de negocios además de que este día ya prácticamente es para despedirnos y llevo esta blusa negro con beige que le da también como una elevación porque tiene los botones es este de mangas cortas y me gusta mucho como se ve con tenis nuevamente para el regreso tal vez para desayunar me pongo las sandalias y ya que tengamos que dejar el hotel me pongo los tenis prácticamente los tenis los estoy llevando para los trayectos y si salimos a caminar a recorrer mis tenis blancos de toda confianza como lo mencionaba en el video anterior van con cada uno de estos outfits pueden ir con los vestidos con los pantalones con los shorts y eso me encanta la verdad es que siempre me gusta llevarme una capa entonces me voy a llevar un suéter negro que creo que me lo puedo poner encima de todo aunque no creo que haga nada de calor si tú contaste yo aquí llevo cuatro partes de abajo es más yo podría reutilizar los pantalones amarillos del primer día en mi viaje a lo mejor con el chalequito también se verían bien entonces llevo cuatro partes de abajo seis tops y dos vestidos eso me permite tener suficientes combinaciones algo diferente porque si vas a estar en una semana con las mismas personas sí me gusta verme diferente tal vez si viajo yo solita o es para mi viaje no me importaría tanto repetir en este escenario en específico la verdad es que a mí sí me importa el no repetir tanto pero también eso me da la posibilidad que si algo le pasa a mi ropa se mancha o lo que sea sé que tengo más ropa pero bueno eso va a ser todo por el video del día de hoy dime si este concepto te gustó te pareció útil o si por lo menos te entretuvo si pudiste sacar algunas ideas de él te voy a dejar por aquí al lado una lista de reproducción con muchos otros más tips para viajar para buscar un armario cápsula o saber qué meter en tu maleta para tu próximo viaje y también un video que el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar te mando un beso y un abrazo y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente